El Padre de Dios El Padre Eduardo Chávez, desde la Basílica de Guadalupe, como tú sabes, fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Soy actualmente director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, instituto que fue creado, fue fundado precisamente para que todo lo que fue el caminar de la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego no se perdiera y se continuara como lo hemos hecho. Y finalmente fui nombrado teólogo magistral guadalupano aquí en la Basílica de Guadalupe. Bien, estábamos hablando de ese momento de 1665-1666, cuando se hacen las informaciones jurídicas de 1666. Pero hablarte de este cúmulo de documentos, porque no es un solo documento, es un acopio de documentos muy interesantes y jurídicos, nos está dando pie para hablar de la Virgen de Guadalupe, de Juan Diego, de los momentos de la aparición, porque vive en Tulpetlac. Todo esto es muy importante porque vamos caminando con todo esto sin perder el hilo conductor, que son estas informaciones jurídicas de 1666. Así que se forma pues un buen equipo. Habían cuatro traductores para los indígenas. Esto es muy importante. Cuatro que iban a actuar al mismo tiempo. No es porque si uno se cansaba y entraba el otro y otro se cansaba y entraba el otro. No, al mismo tiempo. Bueno, ni los jefes de Estado, cuando ves que traducen, no sé, de Estados Unidos a los rusos y todo eso, ya están los traductores para que sea exacto. Bueno, caray, cuatro al mismo tiempo para que no se vaya ni una coma y se dijera totalmente la verdad. Es importante conocer bien estas informaciones jurídicas y todo esto que te estoy platicando, porque entonces valoras lo que estoy tratando de decir la verdad. Hay un historiador, David Briding, que yo creo que nunca ha leído, quítale eso de yo creo, nunca ha leído las informaciones jurídicas de 1666 cuando dice lo que dice, que es como un complot, que ya hicieron poner exactamente las respuestas a los indígenas y los pobrecitos indígenas nada más decían sí, 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 como un complot. Eso es absurdo, ridículo. Eso me hace ver que no sabe cuáles son las informaciones jurídicas. Él piensa que todos los indígenas decían lo mismo, nada de eso, no las ha leído, no las ha leído. Si las hubiera leído, no diría una cosa semejante. Son informaciones jurídicas y tienen un esquema jurídico. El esquema se parece, por supuesto, pero no los contenidos como tal. Es un ejemplo. Tú tienes tus escrituras, ¿verdad? Tú tienes escrituras de tu casa, de tu terreno, lo que sea. Tú tienes escrituras también de la casa, terreno, etcétera. Tú tienes escrituras también. Las escrituras se parecen, pero el número de esa escritura no coincide con esta, ni tampoco con esa. Tampoco coinciden las medidas, ni tampoco las colindancias, ni tampoco dónde está el terreno. Se parece, notarialmente y jurídicamente se parece, pero hay que leerlas para ver que tu casa no es su casa y tu casa no es su casa. Porque las escrituras dicen claramente cuál es cuál. Entonces hay que leer, hay que profundizar, no quedarte con la estructura. Ah, son iguales, son iguales, son estructuras iguales. Dicen lo mismo. No, cuidado, eso es lo que está diciendo este señor, quiere decir que no leyó las informaciones jurídicas de 1666, por el amor de Dios. Y nosotros teníamos una copia, en el proceso para la canonización de San Juan Diego teníamos una copia del siglo XVIII. ¿Por qué del siglo XVIII? Porque lo que se pretendía tener que era la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, por eso eran estas informaciones, pues esas informaciones, digamos así, que se alargaron, se alargaron, se alargaron hasta mediados del siglo XVIII. Hazme favor, te voy a contar la historia, por supuesto. Pero entonces, en el siglo XVIII, se mandan a hacer copia de estas informaciones jurídicas de 1666, de 100 años antes prácticamente. Y lo logran, hacen unas copias muy buenas, perfectas, bueno, no les falta una coma. Así que el contenido lo sabíamos por estas copias del siglo XVIII, de 1750 y tantos. Las sabíamos, sabíamos el contenido, pero no teníamos en mano lo que se llama una copia original. ¿Qué es eso de copia original? Lo dije la otra vez con el Nica Mopowa. Es que un escribano copia del original porque el original va a ir, se va a trasladar a Roma vía España, porque se hacía así en ese momento, España tenía el regio patronato con respecto a la nueva España. Así que todo lo que se iba a Roma tenía que pasar por España y el original iba por ahí. Y entonces, ¿qué se hace antes de mandar esa original? Se hacen copias originales. Es decir, que un escribano copia directamente del original una, dos, tres copias, las que sean necesarias. Bueno, de esas copias originales no se tenían. El original tampoco se tenía. Se tenía la copia del siglo XVIII. Así que el contenido sí lo conocíamos. Pero ya sabes, en la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego, de repente decían, ah, es una copia, entonces no es válida. ¿Cómo si? No, es una copia, entonces no tiene para qué tomarse en cuenta. Es una copia. Y así, sin más. Pero mira lo que es Dios, lo que es la Virgen de Hualupe, que quería la canonización de su Hijo amado. Eso me queda clarísimo. Yo te lo conté en alguna ocasión. Yo estaba en el archivo histórico de aquí, de la Basílica, y por casualidad me las encontré, la copia original, me la encontré. Estaba empastada y decía en el lomo del empaste ese, decía 1965. Pues cómo íbamos a dar con la copia original, por el amor de Dios. Cuando lo voy foliando, veo que es antigua la letra, veo y empiezo a leer y veo que son las informaciones jurídicas de 1676. Escuso decirte que yo pegué un grito de gusto por haber encontrado el original, cuyo contenido nosotros ya conocíamos gracias a las copias de 1751. Inmediatamente me di a la tarea de paleografiar aquello y no lo publiqué hasta el momento justo lo publicamos. Y así fue. Y publicamos el facsímil para que no digan que yo manipulé alguna palabra. No, no, no. Ahí está el facsímil. Y además lo paleografié para que se facilite la lectura, que de hecho el escribano que hizo eso, era muy bueno. Se entiende perfecto. Así que tú lo puedes leer directamente de las informaciones. Que por cierto hicimos libro, de esto hicimos libro, tú lo puedes tener, lo puedes adquirir en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. De una vez digo, morenita.tv, morenita.tv, así de fácil. Ahí lo tenemos y con el disco de ese facsímil y ahora lo tenemos con análisis y reflexión. Para que veas. Importantísimo cúmulo de documentos que le llamamos Informaciones Jurídicas de 1666. Es un cúmulo de información. Así que se hace, no se espera los cuestionamientos de Roma, porque se están por morir los testigos, es obvio. Así que por Antonio de Gama, el doctor Antonio de Gama, de Cuautitlán, subrayo. Antonio de Gama, este doctor, era de Cuautitlán, subrayo, porque va a tener mucho que ver con lo que voy a decir después. Él organiza a los ancianos. Y con el notario, como te digo, el escribano, los testigos, los que iban a traducir, los cuatro, que se le tomó juramentos y todo este tipo de cosas jurídicas de aquel entonces. Se empieza a cuestionar a cada uno de ellos. Y si tú lees, como te digo, concienzudamente cada uno de ellos, aporta su propia interpretación, su propio ángulo. Por ejemplo, Marcos Pacheco, un mestizo que se toma como dentro del grupo de indígenas de Cuautitlán, es el primero. Marcos Pacheco dice que tenía una tía, María Pacheco, que juntaba a todos los sobrinos y les hablaba de la Virgen de Guadalupe, porque ella lo sabía todo por boca de Juan Diego. Ella lo sabía por boca de Juan Diego. Así que la tradición oral, Juan Diego se lo contaba, se lo decía. Y así lo manifiesta Marcos Pacheco, de su tía María Pacheco. Interesante. Cuando hablan de que no existió Juan Diego y todo eso, pues entonces todo esto que están diciendo, ¿No es cierto los indígenas? Cuando los indígenas dicen, mi papá, mi mamá, me lo decía, porque ellos conocían bien a Juan Diego, al tío Juan Bernardino, a la esposa de Juan Diego, María Lucía, porque ellos vivían exactamente en el mismo barrio que Juan Diego. Tlayacac se llamaba el barrio de Juan Diego. Entonces, todos ellos hablan de eso. Tres indígenas, solamente tres, no todos, tres indígenas hablan de que lo dejaron los criados de su marga, dejaron a Juan Diego afuera, más de una hora, hora y media. Incluso ellos tres lo dicen distinto. Más de una hora, casi una hora y una hora y media. O sea, lo dicen incluso distinto los tres. Cada quien dice su... Algunos se acuerdan de cómo se llamaba Pedro de Gante, otros dicen fulano de Gante. En fin, en las contestaciones te estás dando cuenta de que son distintos. Como por ejemplo, cuando les preguntan, ¿Usted conoció la fama de santidad de Juan Diego? Y ellos contestan sí. Y ya. Algunos dicen así, sí. Y porque ellos afirman, y no todos, que le llamaban en vida varón santo. Hay uno que se llama de San Luis, un indígena, que le llama varón santísimo Martín de San Luis. Y así, cada quien va diciendo que ellos lo iban a ver a Juan Diego. Lo iban a ver para que intercediese por ellos, les diese buenos temporales. Él que habló delante de la Virgen a la Virgen, que intercediese por ellos ante ella para que les diese buenos temporales. Es interesantísimo. Las informaciones jurídicas son interesantísimas de todo, porque te dan un cúmulo de datos de todo lo que se vivía en ese entonces con la devoción guadalupana. Ellos hablan de la gran conversión también que se tiene, de muchas, muchas cosas interesantísimas. Les voy a traer en uno de estos podcasts, les voy a traer el libro y verán. Por otro lado, y se le olvida a ese señor David Briding, que en esas informaciones jurídicas de 1666 también se entrevistan a los más importantes sacerdotes religiosos de las distintas casas religiosas de México. Y ahí tienes el provincial y ahí tienes el general y ahí tienes al, quién sabe qué, al mero mero de cada comunidad religiosa. Más jóvenes que los ancianos de Coquitlán, que te estoy diciendo que algunos de ellos marcan 115 años. Hay uno que, por ejemplo, es muy interesante porque dice, dice tener más de 110 años, pero yo creo que tiene más, más años, porque habla de cosas más antiguas y cosas así. Bueno, pero también entrevistan a españoles, como de que no, estos sacerdotes que son cabeza de sus casas religiosas, que son menos edad, 60, 65, etc. Y sin embargo, ellos dicen, todo esto lo sé porque mi mamá, mi papá, mi abuelo, una persona importante me lo dijo y así, ya está y todo, coincidiendo con los ancianos de Coquitlán. Ni modo que ellos entrarían en el complot, que les dijeran, a ver, dices esto, sí, 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 sí. Absurdo, ridículo, porque además te voy a decir una cosa. Siendo sacerdote, y lo tienen las informaciones jurídicas de 1666, tenían que jurar en verbo sacerdotis. Excomunión, exofacta, aquel sacerdote que llegue a mentir. Así de fácil. Excomunión. Tú te mueres, te vas al infierno. Punto y basta. Así es. Y entonces, claro que no mienten. Hablan de que conocían a las personas adecuadas que les hablaban de todo esto. En esas informaciones jurídicas de 1666, también invitan a doctores en química, protomédicos le llaman, protomédicos. Y ellos hablan de cómo es posible que esta tilma tan delicada de agave, cómo es posible que haya durado ya tantos años. Oye, estamos hablando de 1666, estamos hablando de más de 100 años. Y ellos se escandalizan, se sorprenden, pues, de que haya durado tanto. ¿Qué diremos ahora que tiene 500 años? Imagínate tú. Y ellos dicen, no es posible. Nos damos cuenta cómo aquí el salitre destruye la roca, destruye las piedras, destruye el hierro, así como lo oyes, así como lo oyes. Así que qué interesante. Y yo te lo ratifico. Te estoy diciendo que en este lugar bendito, el salitre destruye todo. Por eso, interesantísimo. ¿Cómo es posible que haya durado tanto? Pero también invitan a los más importantes pintores de la época en la Nueva España. Imagínate, ellos analizan la imagen por delante, por detrás. Ven que no tiene preparación. Ellos logran ver del otro lado con la imagen enfrente. Es decir, ellos ven a través de esos huequitos que se ven, y que yo los he visto, y que se ven, la imagen no está flotando. Está metida en esa tela, en esa tilma, está metida en esos hilos, en esos huecos, en esas rasgaduras, en esa costura. Está metida la imagen, sin brochazo, sin pincelada, sin dibujo, sin nada. Está ¡pum! como impresa. Por tentosa, por tentosa, por tentosa, de veras. Yo soy pintor, por eso me emociono. Bueno, no solamente por eso, pero yo soy pintor y me emociono. ¿Cómo de que no? Me emociono. Porque yo sé pintar, yo sé temple, aguazo, mi maestro fue Luis Nisizawa. Yo sé que eso no se puede hacer en una tilma semejante. Es como pretender hacer con temples, es como pretender pintar con vino tinto o agua de jamaica en un mantel. Si, chorreas, se te va, se escurre, lo manchas, pero no diseñas. Por eso me emociono, porque ¿cómo es posible? Sin preparación, sin nada, sin protección, así como va. Ahora, si es óleo, pues tampoco es imposible también pintar en una cosa semejante sin preparación. ¿Por qué? Porque si tú tienes las fibras de esa tela, vamos a llamar virgen, sin preparación, el aceite del óleo se absorbe en esas fibras y hace lamparones. Cualquier señora que me está escuchando y que cae una salsa con aceite, el aceite inmediatamente va a formar un lamparón en esa tela porque se va a través de las fibras. Si no tienen preparación, hacen lamparones. La preparación obviamente bloquea todo eso para poder pintar, pero así, ¿cómo? No se puede. Y luego, mira, tratando de llegar a cómo sería esto y tratar de explicarlo, es como, porque tú creo que me entiendes cuando digo es una impresión, es una estampación, ¿de acuerdo? Pero decían cómo se hizo y entonces empiezan a idear cómo se podría haber hecho una cosa semejante. Se tendría que tener una especie de corcho, ¿ok? Si la imagen mide un metro de ancho por casi dos metros, media, ahorita te digo por qué media, más o menos sería eso, como un rebozo. Tú imagínate la estructura que se tenía que hacer para algo así. Y luego hacer como imprenta, ¿no? Dejar aquí como un sello. Y con las flores, con los colores de las flores, hacer que se imprese así de esa manera para que se haga todo eso. Imposible. Otros, generando así también, ¿cómo sería? Sería como hacer un gran sello en donde se pusiera en esa, en vez de tinta negra o tinta azul que generalmente se pone para los sellos, ahí ya estaría los colores exactos, perfectos para que la Virgen de Guadalupe, acá en la tela donde se va a poner esto, tenga sombra, luz, profundidad, perfecta. Entonces, haz de cuenta que agarras el sello grandote de dos metros por uno y luego imprimes, pum, así, y ya va a quedar con los colores exactos y todo. O sea, estamos hablando de hasta caricaturesco esto. O sea, pero para que entiendas cómo está la imagen. Es algo difícil de entender, difícil de captar. Pues todo eso lo están viendo los pintores más importantes de la época en las informaciones jurídicas de 1666 y lo manifiestan. Pero hay algo más. Sí, hay algo más. Hay un señor que se llama Luis Becerra Tanco. Luis Becerra Tanco. No se te olvide este nombre porque lo vamos a seguir mencionando. Luis Becerra Tanco. Y él hace una investigación. Trata de buscar documentos de todo lo que se genera en la Virgen de Guadalupe, cómo estuvieron las cosas. Es uno de los primeros impresos que va a hacer este señor. Por lo pronto lo tiene manuscrito. Su manuscrito, su boceto, digamos así, lo tiene. Él ya había visto la obra que pocos años antes había hecho Miguel Sánchez en 1648. En 1648 Miguel Sánchez es un padre que también está ahí representado. También se le entrevista a Miguel Sánchez en estas informaciones jurídicas de 1666. Él tenía un libro en 1648. Es el primer libro publicado sobre la Virgen de Guadalupe. Y en ese libro dice Miguel Sánchez que buscó documentos, buscó papeles de quienes eran, etc. Y no encontró, no halló ninguno. Punto y seguido. Señor, seguido. Lea, siga. Porque se detienen. Y entonces dicen algunos, incluso lo han publicado, Jack Lafay y todos ellos, publican. Ah, no encontró ningún documento. Entonces el inventor de toda esta historia es Miguel Sánchez. Tratando de agarrar alguna cosita de antiguos, pero Miguel Sánchez es el que inventó. No, verá, no, 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 no. Sigue leyendo. Y Miguel Sánchez dice, no encontré, no hallé ninguno. Pero no por eso desistí. Continué y encontré varios. Ah. Entonces se encontró Miguel Sánchez. Bueno, Luis Becerra Tanco conocía la obra de este señor Miguel Sánchez, que te digo que estaba ahí como un testigo más. Y él supo de estas informaciones jurídicas de 1666 que se estaban realizando. Y él tenía su boceto, su estudio. Él quería participar también con lo suyo. Claro que sí, pues yo investigué igual, así que yo quiero participar. Y va con esto que le llamamos papel. No estaba publicado. Te digo, es un manuscrito de él que le llaman papel. Luis Becerra Tanco. Y lo entrega. Y sin más, los organizadores de las informaciones toman todo lo que les dio Luis Becerra Tanco. ¿Por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque si me dicen a mí que todo es un complot, pues mira, tomaron sin ninguna pregunta, sin ninguna restricción, sin ningún nada, tomaron lo escrito por este Luis Becerra Tanco y lo añaden a las informaciones jurídicas. ¿Por qué? Porque no hay tal complot. Lo que querían era conocer la verdad. Porque se necesitaba para mandarlo a España y de España a Roma para conceder la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. No van a ser una cosa tramposa, mañosa, engañadora para salir con que es la patrona de México, aquella que nos muestra la verdad de Dios y que hace un portento tan grande que salva a la Ciudad de México de una tremenda inundación. Por favor, ellos tratan de hacer lo mejor que pueden toda esa historia. Por cierto que los cuestionamientos de Roma nunca llegaron. Entre inundaciones y cosas así, pues nunca llegaron las famosas encuestas de la Santa Sede. Pero se logran las informaciones jurídicas de 1666. Además, entrevistan a algunos laicos también. Como te digo, es un cúmulo de riqueza, es un cúmulo de datos, de documentos, de historia, de testimonios. Impresionante. Y además de los más importantes personajes de ese momento. Esto para lograr la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe. ¿Pero qué pasó? Pues nada menos que se muere el Santo Padre, Alejandro V. Se muere. Y dices, ¿cómo? Porque a él iba a todos los papeles. Tan es así que en las informaciones jurídicas de 1666 firman. Y todo esto, los que están organizando todo, lo dedican al Papa. Usted, que es tan amante de la Inmaculada Concepción, le ponen. Porque efectivamente es una de las devociones más queridas para el Santo Padre. La Inmaculada Concepción. Y cuando dicen eso, entendemos perfectamente que ellos descubren que la imagen de la Virgen de Guadalupe es una Inmaculada Concepción. Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz. Uno de los que descubrieron claramente esta relación entre la Virgen de Guadalupe y la iconografía que nos presenta Apocalipsis 12 es precisamente Miguel Sánchez. Miguel Sánchez, quien escribió en 1648, es uno de los primeros que evoca, que compara, que ve, que dictamina, que es la Inmaculada Concepción según lo presenta Apocalipsis 12. Esto es muy importante que lo tengamos muy en mente. Los artistas andan buscando cómo poder manifestar elementos, verdades, dogmas tan profundos. Todavía la Inmaculada Concepción aquí llega a ser una gran devoción, muy querida. Todavía no es dogma en ese tiempo, pero es una devoción muy amada. Y buscan cómo los artistas, buscan cómo manifestarlo. A ellos les queda muy bien Apocalipsis 12. ¿Por qué? Porque cuando manifiesta una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz, es una iconografía hermosa para que yo a los pies de ella le ponga una serpiente. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies está a punto de dar a luz aplastando una serpiente. La Inmaculada Concepción. Porque el pecado no la tocó. Así que esa es una manera de interpretar. Importantísima. Bueno, Miguel Sánchez fue el primero que la vio en Santa María de Guadalupe. Que por cierto, yo no sé si tú has visto con claridad la imagen de la Virgen de Guadalupe. No viene pisando una serpiente. No viene así aplastando una serpiente. La Virgen de Guadalupe no. ¿Por qué? Porque es una perfecta inculturación. ¿Y eso qué? Porque al ser una perfecta inculturación, ella toca el corazón indígena. Y los indígenas tenían como algo bueno la serpiente. La serpiente para los indígenas es estar del lado del bien, no del mal. Así que en Europa, Satanás, el mal, el pecado, era representado por una serpiente según el Génesis. Entre los indígenas es algo bueno la serpiente. Es el líquido precioso. Es la sangre, la fecundidad. Es el rayo de luz, de sol que destruye las tinieblas. La serpiente es algo sagrado, algo verdadero, algo vital. Maravilloso. Maravilloso. Entonces la Virgen de Guadalupe no viene pisando una serpiente. No lanzaría un mensaje de inculturación a ese modo. Ella viene, la Virgen de Guadalupe de una vez lo digo. Ella viene pisando en medio de la luna, en el ombligo de la luna. Me-gi-co-en-áhuatl. En el ombligo de la luna. Eso es lo que quiere decir México, por si no sabías. En el ombligo de la luna, que significa de donde surge la vida. Y estamos hablando de la vida, no solamente del ser humano, sino del cosmos entero. Porque México para los indígenas no era una frontera, no era un país de frontera solamente, sino era el eje cósmico, de donde se daba precisamente la sangre que simboliza la serpiente. Los corazones, lo vital para que el mundo entero, el cosmos entero tuviera vida. Y también los mismos dioses en la mentalidad indígena. Por eso México, ella está parada en medio de la luna, en el eje cósmico. Eso es México. Es el eje cósmico. Es brutal lo que hace la Virgen de Evalupe, que ya hablaremos en su momento en estos podcasts más de su imagen. Pero ahorita estoy analizando porque se ve como una inmaculada concepción. ¿Por qué, padre? Está pisando la luna. Y el mal no. Está pisando la luna, pero la luna es negra. El color negro entre los indígenas es la muerte. El color negro, así como está al pie del sol, significa el eclipse. Para los indígenas, el negro, el eclipse, así como está, es como el diablo para los europeos. Así que viene dando el mismo mensaje como en Europa. Ella es una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Está a punto de dar a luz, pisando esta luna en el ombligo de la luna, en el ombligo, en el eje cósmico. Pero al mismo tiempo está aplastando lo negro de la luna, que es la muerte, que es el mal, el eclipse. Por eso le dicen así al Papa. Papa que se murió, que no pudo ver las informaciones jurídicas de 1666. Pero hay más todavía, hay más todavía. Ya se fue el tiempo, ya se fue. Como agua, caray. Pero no se pueden perder estos podcasts, estos momentos que tenemos, porque les estoy hablando de la imagen, les estoy hablando de la historia, les estoy hablando de documentos, les estoy hablando incluso de cosas que pasaron en el proceso para la canonización de San Juan Diego. Les estoy hablando de cosas realmente que nadie sabe de todo el proceso y todo lo que pasó y cómo ella hace una perfecta inculturación. Nada más termino diciendo, no tengas miedo, no tengamos miedo. La Virgen de Guadalupe forjó esta patria, es de ella. Ella hizo, forjó, construyó, desde su bendito, inmaculado vientre. Cuando ella dice, quiero tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. En ese momento la Virgen de Guadalupe está fundando, forjando, creando esta su patria. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Estamos en las informaciones jurídicas, estamos en la Inmaculada Concepción, estamos como se pide todo esto de misa y oficio, ¿Por qué no se dio tan rápido como uno quisiera? ¿Qué sucedió después? ¿Por qué hasta mediados del siglo siguiente, 1750? ¿Y qué pasó? No se pierdan estos podcasts. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!